Sí, ya, ya, si no me queda otra. A ver, lo más difícil ha sido, aparte de que estáis lejos, estar tanto tiempo solo y en un departamento tan pequeño. Sí, sí, sí. No, que me había parecido escuchar un ruido. Que hablamos mañana, ¿sí? Venga va, un besito. Dale un beso a papá. Chao, chao. No, no, no. Tengo que salir. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir. Tengo que salir.